Este es un proyecto en el área de disciplina de teatro, de su estado de cielo también para engrandecer un poco más de forma de arte de teatro. Por tanto, para información práctica, para todos los que nos interesa, este es el 1 de octubre, el 6 de octubre, el día 1, el día domingo, el kick-off, en el día de la mañana, este es el día de 10 horas para 12 horas, y el día de la mañana, este es el día de 8 horas para el día de la mañana. Este es el horario del proyecto, y el día de la mañana también es el horario, pero el día de la mañana es el día de la mañana, tenemos la presentación culminante en la AMEL, con la hora de ir a la noche para el día de la noche. Entonces, este es el lugar en el centro juvenil de Washington, en el norte, y la edad que nos estamos buscando, en el PC nos tenemos también en la conferencia de prensa, porque nos estamos buscando un hombre entre 13 y 18 años, para bien participar, para esta parte del proyecto bonito que nos está organizando, para engrandecer el teatro, para no enseñar también, si hay un hombre que le gusta de la actuación, o que quiere enseñar más de la actuación de teatro, es que está el proyecto para dominar con él, y nos estamos muy contentos, porque nos tenemos un coche en el local, entre otros, con Ferdinand, pero nos tenemos un coche también de Corzón, que también viene para ayudar al proyecto, y también tenemos un coche en Ferdinand de Holanda, que también está algo top, bastante grande, y también tenemos también expertise de diferentes artes, diferentes hiendas que nos estamos haciendo dentro del proyecto. El producto teatral aquí, también está consistiendo de diferentes talleres, que también tenemos un taller profesional en el local, y todo lo que nos está haciendo, también tenemos un material de experiencia, que también tenemos aquí, que también tenemos un integrado, y también tenemos un producto final. Y la intención no está para traer algo grande, es que todo lo que nos creemos es cinco días, es que es 25 horas, la intención está ahora, es que no nos presenta. Claro, con la ayuda de los coaches, con la ayuda de uno, con la ayuda de otro, nos vamos a procurar para la presentación, de una misma manera profesional, con el calibre, y en las 25 horas, nos vamos a hacer un guía profesional, para que nos llegue, porque la intención está, para que nos comienzan por de cero, from scratch, y para que nos llegue al producto final. De manera que nos mencionamos acá, el tema está a base de lo que nos vamos a inspirar en la localidad, y en la final de la viernes, en ese último día, nos vamos a presentar esto para el público en general.